¡Vámonos a Argentina! Los Ares es popular por la diversidad, cultura y belleza de la ciudad. Argentina tiene muchos restaurantes que son muy bien. Una confección muy popular de Argentina es dulce de leche. Es una confección que puedes encontrar en muchos pasteles de Argentina. Para hacer dulce de leche, hierva la leche dulce evaporada durante dos horas y media a fuego lento. Nosotros preparamos alfajores. Los alfajores tienen dulce de leche y ajetas de maicina dulce. La arena, la levadura en polvo, la mantequilla, azúcar, un huevo. También, agua y venida. No olvides dulce de leche. Los pasteles de bodas son muy diferentes en Argentina y luego en América. El pastel de rogel es un pastel que tiene dulce de leche y meringue en la parte superior. Otra bebida popular de Argentina es una bebida popular de América. Es similar al chocolate caliente, pero pones una barra de chocolate en un vaso de leche caliente. También, una bebida muy popular es hierba mate. Esta bebida tiene las hojas de un hierba mate y agua caliente. Una bebida que es muy bien es café con leche. Es similar al café de Estados Unidos, pero tiene leche dulce. Gracias por estar con nosotros. Adiós. 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 Adiós.